Hija del Gato Cuba resondra a Melisa Paredes por decir misuras, no se dice eso, Hija del Gato Cuba con Melisa Paredes sorprendió en las redes sociales, especialmente en Instagram de La Modelo, cuando llamó la atención en vivo por decir estas malas palabras. No se dice caramba, no se dice caramba, no se dice caramba, no se dice caramba, ok, no voy a decir caramba, te están preguntando el plumón indeles, mi amor, si es rosado, miren, no se sale ni nada, es rosadito y conseguí estos, que están buenas, porque miren aquí, si le pongo el negro, el típico negro indeles, Es increíble, pucha, para lograr todo el tono, ¿no? O sea, esa pucha. Paredes cumplió tres meses con su activador y él le dejó este mensaje. Antonio Aranda, actual pareja de Melisa Paredes, se presentó en la reciente edición del programa En Boca de Todos, luego que el bailarín fue anunciado como el nuevo jale del reality, esto es guerra. En medio de su presentación, el bailarín Antonio Aranda recurrió a las cámaras del programa para dedicar un romántico mensaje a su actual pareja sentimental. No, amorcito, quiero mandarte un beso, un beso súper grande, tú sabes que te amo mucho y mientras tú me lo permitas, siempre estaré en tu mano apoyándote. Te amo. Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.